Buenos días compañeros, buenos días profesor Juan Carlos Acevedo, mi nombre es Juan David Beltrán Agudero, estoy en la clase de dibujo de los días sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El tema que nos concierne hoy es acerca de qué actividad o qué desarrollo artístico vamos a escoger frente a lo postulado en clase. Lo que yo escogí fue acerca de la pintura en lienzo, para explicar un poco sobre el tema de desarrollar, vamos que la pintura en lienzo viene y data desde hace mucho tiempo en circunstancias de los romanos, los egipcios, y conocemos a grandes autores como lo ha sido Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, que han especificado una pintura acerca de una imagen o una persona. Cabe resaltar que este personaje, como fue Leonardo da Vinci, realizó una pintura en lienzo, así como se hace actualmente una imagen en un celular o en un medio de comunicación, lo pintó y lo detalló de tal manera en que la pintura en lienzo fue la imagen al descubrir. Actualmente, estos pintores que realizan estas cosas se basan más que todo en la tecnología y se basan en lo que son los métodos con pintura acrílica y también con otro tipo de pintura especializada. Bueno, sobre mi proceso en esta clase, ha sido un poco avanzado, ya que desde que empecé a mirar sobre el tema que nos concierne en clase, vemos que primero este dibujo que están viendo ustedes acá, es un dibujo que realicé acerca de un paisaje que estuvo dentro de mi mente y en donde quería sentir una libertad y tenía el deseo de conocerlo. Luego, más allá de eso, pude realizar este dibujo. Este dibujo representa el arte y el arte también que representa la música como tal. Este es el Clapton, uno de los más importantes autores y músicos del rock y pude hacerlo, como pueden ver acá está, la palacita. En este dibujo, lo que quise resaltar fue el cuadro normal que se realiza en un lienzo o cualquier dibujo acerca del frutero que hay en una mesa o del frutero que hay en un espacio porque este espacio que está, este frutero acá, significa un buen gozo, un buen ambiente, un buen lugar para practicar. Sobre el museo, siempre quise mirar acerca de algunas imágenes que tengo por acá que son imágenes que al ver son imágenes simples pero que quieren resaltar la realidad alterna acerca de muchas cosas como por ejemplo podemos ver que esta pintura que está acá resaltada es una pintura que obviamente no tiene un patrón específico pero que quiere resaltar algo en especial. Bueno, ahora sí, el dibujo que quise escoger para hacer este proyecto fue este que lo voy a dejar en la descripción de mi correo electrónico, el verdadero dibujo. Este dibujo consta sobre un árbol con ramas en otoño, en un columpio en donde representa también la parte de un atardecer y en donde también representa que el columpio es símbolo de la inocencia. Entonces lo que yo quise resaltar en este dibujo fue esa inocencia que se quiere interpretar. Para ello quería hacerlo en pintura de boceto, hacerlo en lienzo y pintarlo y pues echarle bases de color que ya son tres bases de color fundamentales en las cuales son base acrílica amarilla con naranja, un negro para resaltar y pues obviamente también lo que es las partes de las ondas. Para este dibujo también quiero decir que me placer anunciar que quise formarlo a partir de uno de los pintores que estuvieron en algunos de los canales nacionales y que era un pintor de Estados Unidos que tenía su propio programa que se llamaba El placer de pintar con Bob Ross. El placer de pintar con Bob Ross es uno de los shows más entretenidos que se puede decir sobre lo que es la pintura porque él nos enseña métodos para pintar, nos enseña métodos para realizar los árboles, nos enseña métodos para utilizar el pincel, la brocha y la espátula y creo que desde pequeño estuve mirando este programa y quise realizarlo. Este dibujo es simple que vemos acá, es un dibujo acerca de la salsa, no tiene tanta figura o tanto delineado porque quise hacerlo muy simple, pero es una de las agiopaciones de salsa que me gustan que es la 33 y quise resaltarlo y con este dibujo también darle un toque de celeridad al dibujo anterior y para hacerlo mejor. Y este último que tengo acá es un dibujo en donde expresa que esta canción, Pájaro Campana, es una canción que se interpreta en un arpa y acá podemos ver el pájaro porque obviamente su nombre lo especifica el Pájaro Campana y pues es como la representación de la música que quiero también dar. Por último pues quiero decir que ese ha sido como mi avance, he querido también realizar varios aportes acerca del delineado en lápiz y realizar como también una complejidad acerca del estudio del lápiz y tratar de mirar para hacer concentración acerca de pues lo que es el dibujo en sí y lo que pues escogí como tema y pues lo último que me queda decir es un saludo para todos, espero pues estén muy bien, éxitos y que tengan una muy buena tarde. A continuación los dejo con una pintura en lienzo acerca de los egipcios, una de las importantes estrategias que tuvieron como lo dije al principio, es una pintura que fue realizada así y que quiere dar una expresión acerca de esta cultura.